8 y 3 empezó y eso ¿dónde está? hola ¿cómo está? disculpe que lo moleste no, es que los chicos no pudieron morir los tipos la cámara de abajo está ahí está ahí sobre el trípode no más está en esta fila porque a veces me voy a la pelota y me ayudas a ver entonces no sé si para que veas aquí bien para que venga un rato al canal y abra esa puerta porque nadie tiene llave de esa puerta de equipo ¿dónde está Gerardo? ¿por qué no está el engranaje? ¿o dónde está el engranaje? no sé no saben dónde está el engranaje bueno, y con relación a la taché nada más si, igual ¿quién fue a ver algo? igual Rafa si no iba a conseguir Rafa que creo que ahorita pueden al canal a buscar bien en el caso haya otro por ahí yo le aviso ya ya, chao hasta luego hoy día es cuarto de libra, ¿no? ¿sí? sí ya, miércoles estuvimos por ahí no se pudo remachar en medio la unión de las dos ay, 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 ay ay, ay, ay dale, castro, güey mira, dale, correo, lejado buena, 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 buena mira el balón mira el balón no saluda no saluda no saluda no saluda sigue sigue quién va cierra, cierra no saluda anda, anda, anda sigue vemo, caño solo, solo colores ¡Tocala, tocala! ¡Tocala, tocala! ¡Dame el técnico que se ha escuchado allá! ¡Vaya! ¡Rápido, rápido! ¡Y lo ponemos en la pared! ¡Adiós! 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 ¡Vale, calma, dale! ¡Rápido, rápido! ¡Pues yo no te diga que no, que no, que no! ¡Que no, que no! ¡Ya está aquí, ya está aquí! ¡Ya está aquí, ya está aquí! ¡Vamos! ¡Mola! ¡Vamos! ¡Muchas puertas ahí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Baja, baja! ¡Cuida, melluso! ¡Cuida, melluso! ¡Cuida, melluso! ¡Cuida, melluso! ¡Cuida, melluso! ¡Bien, bien! ¡Esa es, John! ¡Esa es! Ya que se pasen con esas cintas ya son demasiadas... Ya ahí son... ¡Aquí está! ¡Ay, perdón, amigo! ¡Sí, sí! ¡Jorge! ¡Hijera, izquierda, izquierda! Si te gusta lo de la tarjeta, lo haces después, búscame en los volvadores, ¿te acuerdas? Se va, se va, está suelo, está suelo. Adriana, háblanos. Bien, pues está. ¡Ey! ¡Bien! ¡Bien! Ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien. Bien, 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 bien. Ya. Está en el medio, eh. Bien. Bueno, 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 bueno. ¡Coco! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esta para bien ese mande! Si es loco Sabana de amarillo Sabana se comio 5 Pero bueno nos va a jugar bien Ya no podia hacer mas ese mande ¡Ey! ¡Aquí está solo! ¡Mira que está solo! Granchalo. ¡Mira que está solo! ¡Solo! ¡Uy! ¡Ey! ¡Penal! ¡Penal o saque de puerta! ¡Penal, Pitó! ¡Penal! ¡Penal, atento! ¡Penal, atento! ¡Bien! 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 ¡Está ahí arriba! ¡Está ahí arriba! ¡Bien! 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 No hay nada! 18 ahí. Sí la tapa. Bien, bueno, bueno. Bien, bien, igual. Tenemos todos los muchachos, eh. 13. Eh, la cámara. Va tu cámara. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. 13. Buenas, 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 buenas. Eh, eh, vamos. Eh, no reclame, vamos buscando. Vamos buscando. Vamos, vamos, igual, igual, igual. Cristian Donoso. Sí, sí. Dale, 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 dale. Llegó para, bó para. Cálceme, sale usted con un niño que le traen al equipo. Dale, 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 saluda. Sí, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo está el operador? ¡Prés! Yo ahí atrásito dejé los palitos. Todos los palitos. Un lado. Si no estás, que te ayude. ¿Ajúdame la chorta? ¿Le digo que te ayude? No, 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 no. Llegado. Eso es palito nomás. ¿Cómo tú no decís, no? ¡Pues, pues, pues, pues. ¡Pues, pues, pues! ¡Pues, pues, pues, pues! ¡Pues, pues, pues, pues! ¡Pues, pues, pues! ¡Pues, pues, pues, pues! ¡Pues, pues, pues! Como dato José Luis Este equipo está expulsado Allá al fondo Primero que lo cogió A Roberto Oña Cuando iba saliendo allí Lo hizo así, pero en carrera Lo hizo así con el hombro Para desestabilizar Él se lo expulsó Y por aquí fue gritando Ven a pítenme usted Pues que hay que ver Ah, sí me acuerdo La semana pasada El último partido del sábado Este es Ven, carguero ¡Corre! 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 No sé Cuando requierahandle No sé No se debe A interpreten Profe! ¡Eh! Un Europé ¡Eprocesso! ¡Sí! ¡Vení! No, es que era Es que era choice ¡Trofe! ¡Profe! ¡No, es que merece pero no hay No, no hay No, que leía ¡Suscríbete al canal! 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 y la tijera y la tijera y ya no puedes armar los azules no, se adelantó mucho ahí cambia todo ¿qué trajeron ahorita? ¿tiene ahí conmigo? no, no, no no, 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 no no te hablas, no es lo que es tú mismo, oye va a traer la figura de copa no, 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 no no, no, no no, no ya fue no, no ya fue ¡Lofes! ¡Forte! ¡Dale el once! ¡Primer palo voy! ¡Primer palo voy! ¡Primer palo voy! ¡Primer palo voy! ¡Dale que pare el primer tiempo! ¡Primer palo! ¡Primer palo voy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó acá? ¡Suscríbete! 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 y dile que apure a su gente, que creo que quedan dos pelagatos nomás. Oye, tenemos unos más, tenemos unos más que nos están atacando. Bravo, vamos a tener, oye. Bravo. Eh, eh, profe, eh. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Solo, solo. Solo, solo, solo. Ay, papá. Correa, correa. Correa. Vamos a jugar, pues. Arroba, pasa. Live. Vivo, vivo, vivo. Dale, dale, va, dé. Mira, mira, a la tons. A ver. Bueno. Entre bonne. Vale, vale, vale. Bueno, escuché la mano allá. Muero, muero, muero. ¿Qué te pongo? ¡Dentro! ¡Dentro! ¡No estamos aguantando nada, oye! ¡Vamos a dos! ¡Estamos mirando! ¡Chao! ¡Buena! ¡Estamos parados de reaccionar, pues! ¡Ey! 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 ¡Dásela! ¡Noooo! ¿Qué esperan para bajar el ataché? Están desayunando, al final. Tenemos uno más y estamos atrás. Me están metiendo combustible en el cuerpo. No, 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 no. ¡Noooo! ¡No! Estamos muy atrás metidos. No, se le fue muy adelante Ponle igual este, Sergio ¡Cambio! 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 ¡Profe! 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 ¡Veinicinco! ¡Veinicinco! ¡Volores! ¡Volores! ¡Veinicinco! ¡Omar V5! Gracias. 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 Ya. Oye, ¿y la taché? Si te llegó el mensaje. Ya. Atrás del vuelo, por favor. ¿Por qué te ríes? ¿Y la camioneta que la tienes adorno? ¡Tenido! 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 Se queda que ya no tenga sangre. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.